Todo después de jueves y viernes, cuando comenzó a entregarse la regalía Pascual, el salario 13. Hay mucho dinero en las calles y se nota, como es normal a partir de la entrega del sueldo 13, una presencia muy activa de gente, una mayor cantidad de vehículos, los establecimientos comerciales más activos. Ya sí comienza a sentirse la Navidad o el movimiento de la Navidad en la República Dominicana. Hay una información que está dando la Oficina Nacional de Meteorología importante, está llamando la atención a las frágiles o débiles embarcaciones a que permanezcan en puertos aquí en la República Dominicana. Dice que en las áreas costeras se observa un movimiento inusual, así es que hace la advertencia a la Oficina Nacional de Meteorología para que las frágiles embarcaciones permanezcan en puertos y que no se movilicen hasta que la situación se normalice. Pues hoy vamos a hablar, tenemos una historia sobre el tema del salario, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la reacción del gobierno a través de Cancillería. Estos y otros temas los vamos a ver hoy en el programa, mientras vamos a iniciar con este informe de Darío Medrano, que es el que recoge lo que ha iniciado a producirse con la entrega de la Regalía Pascual. La mayoría de empleados públicos ya comenzaron a recibir su Regalía Pascual, mientras en las calles y comercios también comienza a sentirse el movimiento económico que dan un toque de alegría a miles de dominicanos que salen a las calles en búsqueda de adquirir artículos propios de la época. El pago se inició con los pensionados y jubilados, así como con los miembros del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Por eso en las calles ya se siente otro esplendor, mientras en centros comerciales clientes comienzan a abarrotar esos negocios. Luego el viernes amarillo trajo muchos clientes aquí y la gente sigue comprando, están ansiosas de comprar, nos hemos percibido un crecimiento de ventas bastante aceptable. Claro que sí, eso es algo muy bueno en esta temporada de diciembre, que los clientes vienen a nuestras tiendas a conseguir los mejores productos, los descuentos, las ofertas y estamos preparados para eso. Para el sueldo 13, el gobierno desembolsará unos 9.500 millones de pesos en beneficio de 600.000 empleados centralizados y descentralizados pensionados militares y policías. En tal sentido, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se mostró confiado en que estos recursos y otros que pondrán a circular la economía se dinamizará. El gobierno cree que este año culminará con un crecimiento de más de 3%, lo que a su entender obedece a las políticas ejecutadas por las autoridades. Se estima en unos 50.000 millones de pesos los que entrarán al país, incluyendo el sueldo 13 de regalía pascual, más el salario de diciembre y otros recursos por concepto de pagos a contratistas de obras del Estado. Para Proceso, Darío Medrano. Más y mejor informado, proceso.com.deo. Si es noticia, si ocurrió, proceso.com.deo, el periódico digital. Bueno, pues, mañana, que es lunes, va a presentar credenciales el nuevo embajador de los Estados Unidos acreditado ante el gobierno de la República Dominicana. James Wally Brester va a presentar sus cartas credenciales ante el presidente Danilo Medina en una ceremonia que se va a llevar a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y que está pautada para las 11 de la mañana. Se ha informado que otros cuatro embajadores presentarán credenciales también a ese horario. Está previsto que participen el canciller en funciones, el señor José Manuel Trujols, y la vicepresidenta de la República, la señora Margarita Cedeño de Fernández. Bueno, es importante, es una ceremonia que, en adición al hecho importante de que se trata de un embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre es importante el día, el momento en que el embajador americano presenta sus cartas credenciales ante cualquier gobierno, pero es importante además por el escándalo o los comentarios que se levantaron a raíz de conocerse de la preferencia sexual del señor embajador de los Estados Unidos para evitar males mayores o para ponerle una tapa al pomo y parar los comentarios, pues bueno, se casó con su pareja, un hombre, antes de venir a la República Dominicana y horas después de que fue juramentado o tomó juramento en los Estados Unidos por la designación de embajador americano en la República Dominicana. Va a seguir siendo motivo de comentario por la tradición de la República Dominicana, por los asuntos religiosos y culturales de la República Dominicana, eso es cierto, pero es otro asunto, a esa gente hay que respetarle su decisión. Bueno, pues sin duda la información más importante de la semana ha sido la presencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, yo creo que a nadie sorprende, a nadie sorprende la evaluación o las consideraciones que emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre el estado de situación con respecto a los derechos humanos en la República Dominicana, las críticas a la sentencia 168-63 del Tribunal Constitucional, todo el mundo sabía eso, la Comisión Interamericana ya se había pronunciado condenando la sentencia, por tanto, esto era lo que le llamamos crónica de una muerte anunciada. Y ellos, y ellos han planteado que aquí se le está negando la nacionalidad a un grupo que supera los 200 mil ciudadanos dominicanos, dicen ellos, es el número que maneja el presidente de Haití, Michel Barteli, es el número que maneja aquí un grupo de ciudadanos que son dominicanos y que han sido considerados como traidores a la patria, es el mismo número, hablan del mismo número, es decir, ese grupo de dominicanos que son dominicanos, que viven en la República Dominicana, que están vinculados a ONG, algunos de los cuales reciben paga, reciben dinero para esto, coinciden plenamente con el planteamiento del gobierno de Haití y coinciden plenamente con lo que dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, son coincidencias que llaman la atención, pero se producen y se dan. Y esos tres grupos, los de ONG o los que patrocinan ONG o los que son patrocinados por ONG, que son un mismo grupo, el presidente de Haití o el gobierno haitiano, que es otro, y la Comisión Interamericana sostienen lo mismo. Hay, por ejemplo, en este informe, para que veamos cosas que ellos plantean, por ejemplo, dicen ellos con respecto a la sentencia del TC, dicen, debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre el año 1929 y el año 2010. Eso dicen ellos que debería contemplar o contener la sentencia. Segundo, no se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13 se registren como extranjeros con requisito para el reconocimiento de sus derechos. Tercero, las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dicho, mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. Es decir, no podía ser diferente y no aspirábamos a que sea diferente. Consideran ellos que aquí hay discriminación para reconocer la nacionalidad de esos hijos descendientes de haitianos que son dominicanos porque nacieron aquí en el territorio. Bueno, eso es lo que se esperaba. El gobierno ha tenido la reacción de inmediato y la Cancillería de la República, afortunadamente ya está don Carlos Morales Troncoso, aunque está todavía convaleciente. Pero la información que tengo es que el canciller, don Carlos Morales Troncoso, jugó un papel fundamental para que la respuesta sea rápida y contundente al informe que ha dado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a ver un reporte que ha preparado Bélgica Castillo sobre el tema. Yo creo que ellos dieron una declaración el 8 de octubre. Pienso que van a leerla de nuevo. Consideraciones previas advertían que el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto a sus investigaciones sobre derecho a la nacionalidad, a la identidad, igualdad y no discriminación en República Dominicana no merecía mejor título que crónica de una muerte anunciada. En el informe leído el viernes, la Comisión de la CID afirma que la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional es discriminatoria y viola los derechos extranjeros, específicamente de los haitianos. La sentencia tiene un efecto discriminatorio dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes, priva de la nacionalidad retroactivamente y genera patria respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado. Los resultados dados a conocer por la delegación del organismo internacional expresan los testimonios, denuncias y comunicaciones de supuestamente 3,994 personas que acudieron a sus puntos de encuentro en Bauruco, Dajabón, Jimanila, Romana, San Pedro de Macorís, Valverde y Santo Domingo. Los interrogatorios se realizaron entre lunes 2 y el jueves 5 de este mes en escenarios privados a la prensa. Deben de dejarnos expresar y de permitirnos la entrada aquí. No, no, no. Es que ustedes lo que ustedes pretenden es de reversar las informaciones. En el deber del ejercicio se hicieron ingentes esfuerzos por conocer sobre la situación de de gente que además estaba prohibida por los comisionados de ofrecer declaraciones. En medio del proceso algunos vieron intenciones claras de hacer daño al país. Además de ser ilegal, tienen la persona seleccionada que van a entrevistar y a lo que van a poner la querella. Si ustedes se quedan aquí, ustedes verán la guagua, cómo llega la guagua de los sitios que ellos lo están trayendo, que ellos, no es que estamos aquí para que la gente vengan. No, ellos lo van a buscar y le ofrecen comida. La metodología que para recepción de quejas utilizaron los delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue calificada como injerencista e invasiva por el presidente de la Junta Central Electoral. Yo creo que es una metodología invasiva e injerencista y poco respetuosa de lo que debe ser un organismo o un órgano internacional en relación a un Estado. Como puntos favorables, la Comisión de la CIT valora en su informe los avances que en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección a los derechos humanos ha experimentado la República Dominicana. Además, los delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no ignoran la solidaridad manifestada por el país a sus vecinos de Haití aún después del terremoto. Durante su estada en el país, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se reunió con representantes de organizaciones sociales y visitó algunas instituciones y al propio jefe del Estado. De lo conversado, sólo trascendió el trato dispensado por el presidente Danilo Medina a la delegación. La reunión, excelente, muchas gracias. Se mostró receptivo el presidente. Excelente, muy amable, muy atento, como siempre es el pueblo dominicano. Muchas gracias. En cambio, en el Tribunal Constitucional, la decisión de no recibir a los delegados del organismo internacional con la explicación de que la sentencia 168-13 habla por sí sola de sus alcances, concitó la aclaración de sus delegados sobre el motivo de su visita. El objetivo, en definitiva, de esta visita es claramente ayudar al Estado de la República Dominicana a adoptar políticas y resolver problemas en una forma respetuosa de los derechos humanos. Básicamente esa es la intención, no es otra, es una intención de cuatro lugares. Tampoco en el Senado de la República tuvieron entrada los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El presidente de la Cámara Alta en el Congreso rechazó que le impusieran la agenda a agotar. Además, consideró Reinaldo Párez Pérez que lo que se montó fue un show de mal gusto, donde sí acudieron los delegados de la CID y en dos ocasiones fue a la Cámara de Diputados. Pero la última reunión entre la delegación encabezada por José de Jesús Orozco y los representantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de Derechos Humanos y de Desarrollo Humano en la Cámara Baja se desarrolló en un ambiente tenso por las posiciones de los congresistas. Los ánimos con estos temas se exacerban y hubo algunos diputados que subieron la voz expresando sus ideas, pero nada que pueda llamarse ninguna falta de respeto ni algo similar. Así que yo creo que fue una reunión positiva. No, la misma posición de siempre. Para nosotros esa comisión es una comisión ejercista, es lo que hemos dicho siempre. Y esa comisión solamente vino a escuchar aquello que hablan en contra de la República Dominicana. Eso sí es dañino para el país. Este es un país altamente solidario. Y busque cualquier calle de la República Dominicana. Y usted verá que no hay ninguna persecución y aquí hay miles de haitianos que son ilegales. Reconocemos en términos particulares que hay un drama humano que la República Dominicana debe darle salida. Ante las informaciones que califican de preocupantes sobre las que consideran graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, a la identidad y a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, la comisión sugirió al gobierno dominicano adoptar medidas que garanticen los derechos de las personas privadas de la nacionalidad por disposición del tribunal. Pero, de acuerdo al jefe de la Iglesia Católica, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no tiene que mandar sobre la República Dominicana. A Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez no le bastó con decir que la CID ha querido burlarse del país, sino que calificó como un embuste la denuncia de que con la decisión del Tribunal Constitucional se estén creando apátridas. Desde la Cancillería de la República se manifestó disconformidad y desagrado con el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que las declaraciones de la CID demuestran una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país. La Cancillería también señala que, si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, estas son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por alguna de las instituciones representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población. Esta situación, si bien no es deseable, no es en todo caso diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse. Por las manifestaciones de desaprobación y apoyo a la sentencia 168-13 desde que fue emitida por el Tribunal Constitucional, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos seguirá generando reacciones a favor y en contra. Pero, ¿podría ser condenado el país? Necesitamos a la Comisión, la estamos escuchando porque tenemos la seguridad, la absoluta seguridad de que no se nos puede imputar las denuncias que se han estado haciendo a la gestión de gobierno. Mientras se dan pasos acelerados hacia la definición de una política migratoria, habría que esperar a marzo próximo cuando la República Dominicana pudiera ser convocada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para dar seguimiento al tan controvertido tema. Para Proceso, Belkis Castillo. Así andan las cosas. La comisión está integrada por representantes de países que son miembros de la Organización de Estados Americanos, pero más sin embargo, esos países, por lo menos cuatro de esos países, no han firmado o no han aceptado la carta que le obliga a aceptar lo que decida la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No han querido ser parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo se asegura? Nosotros no lo somos porque no se ha ratificado ante el Congreso de la República el acuerdo para que la República Dominicana sea miembro formalmente. No basta con que el presidente de la República se haya comprometido, sino que tiene que ser el acuerdo ratificado por el Congreso. Y aun cuando el acuerdo sea ratificado por el Congreso, habría que ver, y esas son doctrinas que habría que analizar, de si está el decreto por encima de la Constitución, o si está el acuerdo por encima de la Constitución, o si la Constitución de la República se mantiene en un mismo nivel del acuerdo o del tratado internacional. Si viene condena para la República Dominicana, habría de felicitar a los traidores que dentro de la República Dominicana coinciden con Haití y coinciden con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos habrán ganado y la República Dominicana habrá perdido. Quiera Dios y que eso no ocurra porque el país no tendría de otra que no sea denunciar el tratado y seguir de espalda a lo que diga o a lo que sugiera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a ver ahora una información del Partido Reformista Social Cristiano, que hoy llevó a cabo un proceso en el que produjo reforma estatutaria en un tiempo récord de 45 minutos y a unanimidad. Luego de un proceso de incertidumbre, el Partido Reformista Social Cristiano dio este domingo un ejemplo de unidad con la realización de una asamblea extraordinaria. Después de varios años por modificar los estatutos, la organización sentó un precedente al aprobar a unanimidad la modificación de sus estatutos internos. El Partido Reformista, a partir de hoy, tenía que ver un antes y un después. Nosotros le hemos demostrado al país que verdaderamente tenemos sentido de lo que es la responsabilidad y fortalecimiento de la democracia. El PRCC elevó de 151 a 201 los miembros de su comisión política y de 350 a 400 los de la comisión ejecutiva, por lo que la asamblea fue calificada como exitosa. El partido hay que abrirlo a la participación para que todo el mundo entre buscando espacio, pero no espacio reducido como quieran ellos, un grupito ahí para seguir negociando el partido. Tras la muerte de su fundador y líder Joaquín Valguer, el Partido Reformista ha estado sumido en una profunda división, pactando con otras fuerzas políticas. Se atribuye a los fracasos de la entidad el que un grupúsculo de dirigente manejara a su ojo el partido, violentando sus normas y estructuras dirigencial. A partir de ahí, pues el partido tiene que embarcarse en todo un proceso de organización y de relanzamiento, de apertura, que permita que el Partido Reformista realmente tenga un proyecto de partido y que le presente a la República Dominicana un proyecto de nación. Luego de las pasadas elecciones, la crisis se acentuó en el seno del Partido Reformista Social Cristiano con la expulsión de sus connotados dirigentes. Como una solución al conflicto, se planteaban reglas claras para elegir a las nuevas autoridades y llevar adelante al partido de cara a las elecciones del 2016. Sin embargo, estas diferencias han sido más personales que políticas, la que han trascendido a la opinión pública en contraposición de sus ideales. Más que franquicia ya ni siquiera es, porque lo único que salvaba al Partido Reformista Social Cristiano era que llevara un candidato propio. El conflicto considerado como carentes de fundamentos ideológicos y que no han beneficiado el desarrollo de la organización política. Los expertos entienden que para que un partido pueda lograr sus metas, éste debe tener dirección, liderazgo y garantizar la estabilidad institucional. Que los reformistas están en eso, los reformistas tienen el deseo de trabajar, tienen el deseo de que el partido salga hacia adelante para que el partido vuelva a tener la fuerza política que siempre ha querido tener en el país. Primero no vamos a permitir el asalto del partido, que es lo que quiere ese sector. El sector de Cancillería, Josecito Jacín e Eito Bisono, que lo acusó a los tres directamente. La crisis que en la última década ha afectado a los partidos revolucionarios de americano y reformista social cristiano, ha sido fruto del desquerédito. En el futuro habrán dos partidos que concitarán en cada proceso adhesiones de los partidos minoritarios y de los partidos emergentes. Ahora bien, el desafío es rediseñar a esos dos partidos, porque si esos dos partidos se quedan dormidos, debido a que ya se ha consumado el bipartidismo y no entienden que es necesario un rediseño del modelo de partido casi cada cierto tiempo. Entonces con el tiempo pudiera venir una amenaza similar a lo que vivió el sistema tradicional de partido en Venezuela con Hugo Chávez. Hoy la dirigencia del que fuera el partido más votado y fuerte del país se sumó en un solo propósito, renovar sus cuadros y recobrar su poderío. Y ese es el ejemplo que le hemos querido dar hoy al país con este comportamiento, con esta unanimidad, con este consenso que hemos hecho para adecuar nuestros estatutos a la nueva ley electoral, a la nueva ley de partido, a la nueva constitución y que no quepa la menor duda de que el partido reformista está trabajando para presentar todas las candidaturas congresionales, municipales y principalmente la presidencial. Las reformas buscan actualizar el partido a los nuevos tiempos y armonizarlo a la nueva Constitución de la República y a la ley de partidos. Se resalta el alcance de las propuestas presentadas a la modificación de los estatutos vigente que enmodumarán la vida institucional de la organización. A partir de este momento nos estamos preparando para escoger las nuevas autoridades del partido, estarán el próximo día 26 de enero. En ese sentido nosotros aspiramos a hacer una directiva a presidir el partido, una directiva que sea incluyente. Con sillas amarradas en prevención de disturbios, la asamblea de los reformistas duró unos 45 minutos, suficiente para ponerse de acuerdo sobre su propio futuro. Para Proceso, Pedro Hernández. Nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.do Bueno, nos están enviando aquí una comunicación al equipo de prensa del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, que es además el presidente de la Federación Dominicana de Municipios Fedomos. Dice la nota que el licenciado Juan de los Santos destacó este domingo el cálido recibimiento que le hizo a la dirigencia de su partido el de la Liberación Dominicana PLD de la provincia de Santiago con motivo de la proximidad de las festividades navideñas. El también miembro del Comité Central PLDista dijo que aprovechó la visita para intercambiar opiniones respecto de la situación económica, social y política nacional y la perspectiva de la organización de continuar en el poder más allá del año 2016. Vamos a ver ahora un reporte de la muerte de Nelson Mandela. Murió Mandela a los 95 años. En mi caso particular le he tenido como, le tenía hasta este fin de semana como uno de los líderes vivientes, uno de los dos. Tenía tres líderes, el Papa Juan Pablo II, Fidel Castro y Mandela. Fidel Castro aún vive, está fuera del poder, pero vive prácticamente en el anonimato, escribiendo, leyendo. Y el caso de Mandela, que murió a los 95 años, estaba recluido en su casa. Ya los médicos en un hospital de Sudáfrica le habían enviado a la casa con un personal médico que le asistía. Finalmente murió este fin de semana y es una pena. Yo creo que el ejemplo de Mandela, la lucha contra el apartheid o la segregación racial en Sudáfrica, después de 27 años en prisión, llegar a la presidencia de la República y manejar la presidencia y el gobierno con un nivel de cuanimidad. No persiguió a nadie de los que le persiguieron y le encarcelaron, de los que mataron a lo suyo o de los que persiguieron a lo suyo. Se peleó con lo suyo porque él quiso ser un gobierno justo, un gobierno que garantizara la integración del África negra con la minoría de Sudáfrica blanca. Creo que no hay duda de la grandeza de Nelson Mandela. Vamos a ver un reporte sobre el que ha hecho Berkley Castillo. Estimados sudafricanos, nuestro querido Nelson Mandela, el presidente fundador de nuestra nación democrática, ha fallecido. Murió en paz. La muerte esta semana de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz en 1993, conmocionó al mundo. El estado de salud de Mandela se mantuvo crítico durante los últimos seis meses a consecuencias de una infección pulmonar. La salud del líder que consiguió derrotar el régimen del apartheid se deterioraba progresivamente hasta que falleció el pasado jueves a los 95 años. Él ahora descansa, está en paz. Nuestra nación ha perdido a su gran hijo. La muerte de Madiba, como era popularmente conocido, generó una instantánea reacción en todos los rincones del mundo. Agitando banderas, flores, canciones y bailes, centenares de personas de distintas razas y religiones homenajearon al gran héroe de Sudáfrica. Los líderes mundiales también reaccionaron por su pérdida y expresaron mensajes de reconocimiento hacia Tata, como cariñosamente llamaban a Mandela, uno de los grandes héroes que consiguió cambiar el curso de la historia. Mandela hizo más de lo que se puede esperar de cualquier hombre, manifestó Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Su ejemplo y su legado político a favor de la libertad y la no violencia, así como su repudio a cualquier tipo de racismo, quedarán como una inspiración para el mundo y por mucho tiempo, expresó Angela Merkel, canciller alemana. Guiará a todos los que luchan por la justicia social y por la paz en el mundo, dijo Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Luchó con una gran fuerza de voluntad para eliminar el apartheid y conseguir el gran logro de poner la reconciliación nacional en el curso de proyecto de nación, manifestó el primer ministro nipón, Shinzo Abe. Nelson Mandela, un campeón por la justicia, expresó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, símbolo de la libertad y la esperanza, fue una declaratoria del gobierno mexicano hacia la figura de Mandela. Mandela será recordado como una figura de dimensión internacional por su papel trascendental en la lucha contra el régimen del apartheid y por la inclusión de todos los actores de la vida política de ese país, afirmó la Cancillería mexicana. Mandela fue ejemplo de integridad, humildad, valor cívico y amor a su pueblo, un gran defensor de la paz, escribió el presidente Danilo Medina, agregando que pocos hombres han inspirado a tantos, descansa en paz, gloria eterna, Mandela. El mundo llora la partida de uno de los más grandes líderes del siglo XX, considerado el apóstol de la conciliación de una nación rota por décadas, de opresión racista. Mandela se convirtió en el año 1994 en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Había salido de prisión cuatro años antes, tras pasar encarcelado 27 años por sus actividades contra el régimen segregacionista. Los actos fúnebres del expresidente sudafricano están pautados para el domingo 15 en CUNU, lugar donde pasó su infancia. Para Proceso, Belkis Castillo. Es una pena. Tenía 95 años, pero ha muerto físicamente Mandela y será permanentemente inspiración para el mundo. Tenemos una nota aquí de la Fundación Ramón Álvarez, que ha realizado un operativo en colaboración con la Unión de Trabajadores Cañeros, presidida por Jesús Núñez, donde se reunieron más de 3,000 cañeros, dice la nota, para recibir cada uno de ellos. Un kit que contenía medicamentos, arroz con soya, productos de higiene personal y almohadas, valorados en aproximadamente 820 pesos cada kit. También fueron beneficiados decenas de ancianos con muletas y andadores, ya que presentaban dificultad para movilizarse. Jesús Núñez, presidente de la Unión de Trabajadores Cañeros, dijo sentirse agradecido con el aporte hecho por la Fundación Ramón Álvarez, ya que expresó que el sector representa o está compuesto por más de 3,000 cañeros que han sido olvidados por todas las instituciones del Estado luego de haber prestado servicios por más de 50 años. Vamos a ver otra información de una actividad sumamente motivadora que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Santo Domingo esta semana en la que participamos nosotros como debía de ser. Es una actividad de la Fundación Manos Arrugada, que preside Janni Paulino. La Fundación Manos Arrugada celebró la actividad Cena para que otros cenen, un evento pro recaudación de fondos para brindar una noche de alegría el próximo 24 de diciembre a los ancianos desposeídos que viven en la zona colonial de Santo Domingo. Empresarios, profesionales, artistas y comunicadores se reunieron a cenar por una causa en el Hotel Crown Plaza, donde Janni Paulino, presidenta de la Fundación, anunció que próximamente los ancianos con menos recursos de nuestro país tendrán un lugar digno. La residencia Manos Arrugada, ubicada en la calle Isabel la Católica de Santo Domingo. Hemos asumido el compromiso social de levantar una casa albergue donde los ancianos de la zona reciban atención médica y realizan actividades recreativas y productivas, su comida diaria, medicamentos y asistencia social, entre otros beneficios, expresa Janni en el discurso que pronunció en la actividad a la que hacemos referencia. Dijo que Fundama tiene la misión de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de la República Dominicana y crear una sociedad que respete, valore y aproveche esta etapa de la vida de los seres humanos llamados vejez. Es una actividad que, como han escuchado ustedes, va a inaugurar, Dios mediante, el próximo año, una casa para acoger a los ancianos de la zona colonial, darle asistencia, darle alimento, proporcionarle atenciones médicas, en fin, creo que es una obra que necesita del apoyo de mucha gente y así se está manifestando. Pues vamos a ver ahora una actividad del INAVI que ha entregado cheques a esos empleados del Estado por concepto de invalidez y cesantía. Dice una nota que nos han enviado del INAVI que la Administradora General del Instituto de Auxilios y Viviendas INAVI, licenciada Marisa López de Ortiz, entregó unos 445 cheques a igual número de personas por un monto superior a los 12 millones de pesos por concepto de invalidez y cesantía. Durante un acto realizado en la parte frontal de la institución, López de Ortiz hizo entrega de los recursos a los casi 500 desempleados por sus años de servicio en el Estado. La funcionaria manifestó que con la entrega de estos cheques la entidad que dirige cumple con los deseos del Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos económicos, incluyendo los que trabajaron como servidores públicos. Una bonita actividad y una buena iniciativa de parte del INAVI. Vamos a ver ahora una información de política. El equipo de Francisco Javier García nos ha hecho llegar, él aspira a la candidatura presidencial por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y nos ha hecho llegar unas imágenes, un reporte que tenemos sobre las actividades que él está desarrollando en Nueva York. Se fue el pasado jueves y ha estado desarrollando actividades con diferentes sectores de Nueva York, reuniones con comerciantes, con miembros del Partido de la Liberación Dominicana y otros ciudadanos dominicanos que han querido ofrecerle su respaldo al Ministro de Turismo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El aspirante a la nominación presidencial por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, llevó este fin de semana su proyecto político a Nueva York y Nueva Jersey, estados en los que recibió la manifestación de apoyo de la comunidad dominicana y de la familia PLDista. Estoy aquí y estoy recorriendo el país y estoy recorriendo todos los lugares donde hay dominicanos, donde está la comunidad dominicana, porque estoy absolutamente convencido que si el Partido de la Liberación Dominicana me da la oportunidad de representarlo en la boleta electoral de las elecciones del año 2016, con Dios delante, no tengo la menor duda que yo voy a ser el próximo presidente de la República. En su periplo, García Fernández sostuvo encuentros con altos dirigentes del PLD, así como con representantes de la Asociación de Dueños de Supermercados y con el asambleísta dominicano Adriano Espaillat, también con el cónsul dominicano de Nueva York, Ronnie Martínez, a quienes explicó su decisión de buscar la candidatura a la presidencia de la República. Empecé a recorrer el país y les puedo asegurar a ustedes que nunca en la historia política del país había visto un proyecto que antes de los 100 días de haber salido tenga los niveles de apoyo y de aceptación. Francisco Javier García participó también en la reunión del Friday Group en el almuerzo semanal que celebra la Asociación de Dueños de Supermercados de Nueva York. Entre otras actividades y encuentros, el aspirante a la nominación presidencial también encabezó un acto con miembros del Partido de la Liberación Dominicana, amigos simpatizantes de su proyecto, Francisco Javier Presidente 2016. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, Francisco Javier regresa mañana de esa gira por los Estados Unidos. Estuvimos compartiendo, nosotros estuvimos en Nueva York y vimos una de las actividades de Francisco Javier muy concurrida. Fuimos a invitación del amigo empresario Félix Cabrera, que es el empresario artístico dominicano más importante en los Estados Unidos, y que incursiona en el negocio de la diversión y del entretenimiento. Él hizo una actividad también allá para Francisco Javier. Agradecemos a Félix Cabrera las atenciones para mí, para un grupo de colegas periodistas que participamos este año y el año pasado en una actividad que él hizo con el presidente de la República, Danilo Medina. Vamos a publicidad, regresamos en breve. Esta semana recibí la visita en mi oficina de los parientes de José del Carmen Cruz Gómez. José Cruz, que es un dirigente del partido reformista que guarda prisión preventiva por la acusación que le han formulado de adulterar o de alterar las fechas de medicamentos de los que su empresa produce. Son tres empresas que fabrican medicamentos y venden equipos médicos. Me han explicado lo que me han explicado y le dije que hicieran lo posible porque el país conozca esa versión. Ellos tienen la versión de que se trata de asuntos de la competencia y me han explicado que los productos vencidos que se decomisan con la intervención del Ministerio de Salud y con la Dirección General de Impuestos Internos se guardan hasta que se produce el decomiso, permanecen en los almacenes y luego se eliminan que hubo eliminación de productos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 por un monto superior a los 40 millones de pesos y que tenían los productos ahí para ser también igual decomisados en este año por un monto sobre 6 millones de pesos, que es un asunto normal. En realidad, explican y sostienen que de lo que se trata es de que un grupo de la competencia se ha unido para hacer daño a su pariente y están reclamando un trato justo. Quieren que el asunto llegue hasta el final, pero están reclamando un trato justo porque aparentemente, por lo que me contaban, han tenido hasta dificultad para que un médico le asista porque él tiene padecimientos de salud. Creo que en cualquier circunstancia hay que darle la garantía a cualquier ciudadano, no porque se trate de cualquier ciudadano, de que por lo menos reciba atenciones médicas adecuadas. En esta semana cumplió año la Proindustria, una institución que dirige doña Alexandra Izquierdo y hubo una misa en la Catedral Primada de América. Vamos a compartir con ustedes esta información y con ella nos despedimos deseándole a ustedes que pasen un resto de domingo agradable y bueno. Nosotros estaremos de vuelta el próximo domingo. La directora general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Alexandra Izquierdo, reveló que se ha triplicado la cantidad de industrias registradas en los primeros seis años y que gracias a la donación del gobierno de Taiwán, se automatizaron todos los expedientes de registro industrial, los cuales en su totalidad están digitalizados en formato electrónico. Dada la importancia que tiene el encadenamiento productivo para nosotros, tras el pedido del segundo congreso de la industria nacional, Proindustria se comprometió a crear una división dentro de la estructura que se encargara de generar y ejecutar proyectos de encadenamiento productivo. Y aquí anunciamos que para el 2014 tenemos planes de encadenar a proveedores pibes, como las empresas de zona franca, doña Luisa, y a pibes textiles, con grandes empresas textiles como Tracto. La directora de Proindustria dijo que actualmente está en manos del Poder Ejecutivo el proyecto de revisión de la Ley 392-07, incluida la propuesta de extender por cinco años más los beneficios establecidos en el artículo 50 a los fines de seguir elevando los niveles de competitividad y la creación de empleos en el sector manufacturero del país. Asimismo, Alexandra Izquierdo valoró las importantes acciones que ha desarrollado el presidente de la República, Danilo Medina, en la dirección de impulsar el desarrollo de las pymes, lo que dice, demuestra que cree en ese sector y que lo visualiza como motores del desarrollo de la economía nacional. Alexandra Izquierdo habló en la lista de Acción de Gracias por el aniversario de Proindustria, que fue presidida por Monseñor Benito Ángeles, quien abogó por que la industria siga creando oportunidad para que las personas de escasos recursos mejoren su nivel de vida. Para Proceso, Belkis Castillo.